¿Eres artista? ¿Quieres vender tu música en línea por todo el mundo? Visita Vende Music y haz tu cuenta gratis Visita Vende Music y haz tu cuenta gratis Visita Vende Music y haz tu cuenta gratis Vende Music y haz tu cuenta gratis Vende Music y haz tu cuenta gratis ya está hecho, soy locote, prendanse ese toque como complemento, a huevo, turco callejero, siempre le prendo fuego, para nada lento, siempre bien vivo en este movimiento, mi raza bien prendas, en todo momento, pásame la laire, para darle fire, que empiece el desmadre, que al cabo nos encanta, mi gente nos espanta, y no andamos con mamada, tú vencés el rollo y no lleguen tirando placa, desde Sayula, ya se la a, como va, ando por acá, quemando buena en la playa, con chalo carnal, que se da a, ya se la, disfruta, sa, Sayulocos tirando rap, desde Sayula, ya se la a, como va, ando por acá, con mis flows y las ayugan, sacalo papá, que se da a, ya se la, disfruta, sa, Sayulocos en los raps, yo también soy de Sayulita, a, a, como se llama mota, pa' esta muchacha bonita, una beer, mucha weed, una miss, every night, al estilo Sayulife, la pasamos very night, se me metió la idea, de llevar a cabo mi sueño, y cuando eso pasó a Germán, se le quitó los risueños, empecé a quemarme al leño, más caso a menos parranda, pero nunca le perdí la pista a la calle y mi banda, el chavo se puso serio, mi vida estaba en medio, no eres es tu camino, tu destino es tu sepelo, y eso no era exactamente lo que yo soñé de morro, ser como soy millonario, de la mujer es chinchorro, pero Dios no cumple caprichitos, ni compra carros, por eso volví a escribir cabrón como ilonar, de la calle el originarse el falso no me sale, preguntas de donde estoy, de Sayulita vale el malo. Desde Sayula, ya se la a, como va, ando por acá, con mis flows y las ayugan, sacalo papá, que se da a, ya se la a, disfruta, sa, sayu homeboys en los raps, desde Sayula, ya se la a, como va, ando por acá, con mis flows y las ayugan, sacalo papá, que se da a, ya se la a, disfruta, sa, sayu homeboys en los raps. Estamos bien por acá, aromatizando casa, inalaxala, rodeados de mar, montañas, atizando brazos para prender la fogata, y detonar las bombas que sacudirán galaxias, chihuacan bien trancas, face out como astronauta, Dios bendiciendo la familia, aquellos que nos quieren, hoy tras nubes, amanecer, atardeceres, cuando se pintan colores, moldeados por los mares, desde el pacífico y sus zonas tranquilones, leve, moviendo leveles, dando roles como re-rober, mueve los controles, pon la rola que role, oye brother, yo lo rolo, dale fire, brillando como naves estelares, feeling kinda stressed, thank god it's Friday, thank god it's Friday. Desde Sayula, ya se la a, como va, ando por acá, con mis flows y las ayugan, sacalo papá, que se da a, ya se la, disfruta sa, sa you homeboys en los raps, desde Sayula, ya se la a, como va, ando por acá, con mis flows y las ayugan, sacalo papá, que se da a, ya se la, disfruta sa, sa you homeboys en los raps. Desayunan, 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 desayunan Ya se la, ya se la, ya se la, ya se la, ya se la Como vas, como vas, si las ayudan